¡Suscríbete! Se quita la tapa y demás para que podáis verlo ¿Vale? Y aquí está mi niño A ver que se vea bien Este mi pequeñín ¿Vale? A ver Es una cam de mierda, tampoco vamos a pedir mucho ¿Vale? Es lo que hay ¿Qué tenemos por aquí? Empecemos Bueno, la placa base ¿Vale? Es una Maximum 7 Hero Es de última generación, muy última generación ¿Vale? Como veis es esa Es una marca bastante conocida Es muy buena placa Te pone también dentro los grados que hace Aquí dentro, hace... ¡Foca, hijo de puta! Bueno, no lo vais a ver porque va un poco Como el ojete, pero vamos, 30 grados ¿Hace? 30 grados dentro del ordenador De normal, ¿vale? Bueno, pues Esta es la placa, ¿vale? Placa de última generación Una puta pasada, la verdad Rendimiento que acojona, tío Y va muy, muy bien Más cosas tenemos que ver aquí, aquí tenemos a mi niña A mi pequeñita, una Winforce, ¿vale? Es la GTX 980 De NVIDIA, una puta pasada ¿Vale? Está un poco bien de mierda en mi ordenador Eso hay que asumirlo, y se ve un poco mal Pero si os fijáis Tiene... Que no se ve un parajo Tiene dos putos ventiladores payasola, ¿vale? Dos jodidos ventiladores, tío Tres, perdón Tiene ventiladores payasola Es una GTX 980 Cuatro gigas dedicados solo para ella Es una puta pasada Con esto Juega todos los juegos en calidad A miro 80 Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y diréis Joder, esto tiene que consumir un huevazo De... De recursos y tal Y de potencia Pues no Tenemos aquí Una fuente de orientación Bastante básica Otra vez es una de 720W No está nada mal Es bastante buena, la verdad No... No es una locura Y además Para que no se recaliente esto Si os fijáis aquí arriba ¿Veis esto de aquí, chavales? Que decís ¿Qué es con esto plateado? No sé qué Es un disipador, ¿vale? Lo tengo aquí Boom Un katana se llama, ¿vale? Es el katana Katana 4, no sé qué Es un disipador Para que vaya muy bien el ordenador Para que no haga ruido La fuente de orientación Y demás Es una joya pasada, chavales Y bueno Seguimos por aquí dentro Viendo lo que se puede dar Si os fijáis ahí Pone hiper Es que no se ve muy bien Pero vamos Pone hiper X ahí No sé qué Vale Esas son las dos SSDs que tiene De 500 GB, ¿vale? Y dos SSDs que necesitaba yo Para poder Para hacer que los juegos Se muevan mucho más rápido Y mejor, ¿vale? O sea, es muy importante Tener un disco duro Que vaya muy rápido Que lea muy rápido En este tipo de ordenadores Para jugadores como nosotros ¿Vale? Más cosas que os quería enseñar No sé Tiene Uff Uno Dos Eso que luces Son ventiladores ¿Vale? Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ventiladores internos Más el disipador Más las Tres de la De la Puta madre, tío De la tarjeta gráfica ¿Vale? Y es que ahora viene lo más bonito ¿Vale? Esperad un momentito Por favor Vale Ahora veréis todo Ahora veréis todo Un poco más negro, ¿no? Vale Esto para la noche flipas Como se ve Es que ha muy bonito O sea Esta es la parte de adelante Mi ordenador No se ve muy bien ¿Vale? Ahora mismo Así es mi ordenador Por dentro Un ventilador por fuera Dos ventiladores por fuera Externos con led azul Arriba tenemos Otros Dos ventiladores Uno blanco y uno azul Como podéis observar ¿Vale? Más cosas Más cosas ricas en proteínas Y vitaminas Bueno pues tenemos aquí Mis periféricos Que aquí están Mis niños Que yo les amo muchísimo Aquí tenemos Un Razer Nava ¿Vale? Razer Nava Croma Necesitaba un no croma Me apetecía mucho Tener un no croma La verdad Es una puta pasada De bicho Y el teclado Es un crosshair K75 K45 Algo de eso ¿Vale? De crosshair Es muy parecido Al ¿Cómo se dice? Lo diré Al Black Widow Al Black Widow no Al Ultimate Croma De De NVIDIA Estos son mis jodidos Periféricos Una puta pasada ¿Vale? El pantallón Ese que no vais a poder ver Porque está todo brillante Y no vais a ver un carajo Es un BQ De 45 ¿Cuánto era? Esperad un momentito Ya vuelvo por aquí Es un BQ Creo que es de 40 ¿Cuántas pulgas tiene esto? Tío 29 29 pulgadas Más o menos puede tener Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Aquí es donde juego yo Es la polla Con su lucecita Con su equipo de música Tocho Porque yo necesito música Para jugar Es un Es un BenQ BenQ no sé qué Le pille por 250 pavos De oferta ¿Vale? Ahí podéis ver la La marca De oferta ¿Por qué tienes un Un jodido monitor tan caro? Pues porque Necesito muchas FPS Necesito que coja Los FPS que me puede Provolucionar este pedazo De ordenador Así que Necesito uno Que tenga 144 Hz Mínimo Que me pueda dar 144 Hz Mínimo Normalmente vosotros Jodís con 60 o 70 ¿No? 65 incluso Pero Necesitáis más Bastante Bastante más Así que Yo vivo ahí Y bueno Aquí tenéis Ya os dejo Os dejo un poco más calmados Mi ordenador por dentro Básicamente Está lleno de mierda El pobre Se ve súper mal Porque te estoy grabando Con una puta cama asquerosa Que es la que grabo yo Por usarme a mí Pero para lo que yo la quiero Me sobre Me vale Así que Este es mi pequeñín Y ya podéis estar a gusto Cuando os digo que Que no voy a hacer más Es un máximo de cosas Muy importante también Os digo El ratón es muy importante ¿Vale? Si sois gamers Y demás Necesitáis unos periféricos Que sean muy muy buenos Y este ratón La verdad es que lo tiene Tiene 8000 y pico FPS DPS Vamos Va a hacer lo que te la gana Y encima brilla Que es que a mí Puedes llamarme Kani Puedes llamarme lo que queráis Pues es que me vuelve loco Este jodido teclado Os lo digo El teclado y el ratón Además hacen lo mismo Tiene el combo ¿Vale? Yo antes le puedo poner Para que salgan ondas ¿Vale? Cada vez que doy un click aquí Haga blup Blup Y saca como ondas ¿Vale? Por toda la luz Me voy a poner ahora Porque no me apetece Pero vamos Sin más Y los cascos Que no os los he enseñado El es aquí Son unos Kraken 7.1 de Razer ¿Vale? Son una puta pasada De cascos ¿Vale? Son jodidamente 7 auriculares Por auricular O sea 7 altadoces por auricular Más Un Puto Más un puto Amplificador Que tiene dentro Un boost Vamos Como se puede llamar Así que espero que os haya gustado mucho Mi unboxing De mi jodido ordenador Si queréis algo más de eso Poco más os puedo explicar ¿Vale? Va muy muy rápido Juega 300 FPS En cualquier juego Puedo jugar GTA 5 En gráficos ultra Sin ningún tipo de problema Así que bueno En fin Espero que os haya gustado Y no 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 ¡Suscríbete al canal!